Un nuevo video, y ahorita yo estoy en la batalla, no se que estoy acá, y ahora vamos a cortarnos porque, pero antes de hacerlo, voy a enseñarles como nos mató a todos con el 21, o con el 21, 1547 de fuerza. Parece que caímos tontos, no pues, ya los mate, y ahora les he visto que nos termino en primero. Bueno, ya pasó, soy el primer puesto con los 7 pins, y estoy acá donde ustedes me dijeron que esté, y estamos acá en el primer puesto. Y acá no se por qué me dicen Pro que viene el siguiente. Hoy día mi récord es sobrevivir con 6 Rebels. Pero no lo quiero hacer, porque mira cuánto poder tengo, y cuánto tiempo me he demorado para hacerme todo esto. Ahora, justamente tendría Rebels, tendría, estaba acá en este, no, en este top, estaría en el tercer puesto, con 347. Y si ahorita, comienzo a cargar esto, esperate, voy a buscar uno si está activo, a ver, no hay ninguno. No importa, acá tengo unos de más. No puede ser que funcione nada. No importa, porque puedo usar mi 80%, o mi, si, mi 30 y, no, mi 9%. 29% de todo esto, porque no, ya saben como son. Entonces, queremos todo mi poder, entonces, miren esto. Eso es lo mismo, que no, ya no importa. Esto es todo mi poder que tengo. Soy bien grande, soy más grande que la torre, porque esta cosa es más grande que la torre. Y hoy vamos a hacer muchos skins. Voy a ver si los skins, así, siendo grandes. Y sobreviviendo sin estas pesas, que son fuertes. Apelégan conmigo, apelégan conmigo, apelégan conmigo, toma, toma. Se murió, se murió. Uy, tengo doble. Dice... No sé lo que dice. No, no. Y, no, mentiras, sí, necesito comprarme esto. Hola, hola, ¿quieren matarme? Matarme? No. Mejor me quedo, a ver, ¿con qué me pudo quedar? Con poner el 19% de mi fuerza. Eso es todo lo que tengo. Me despido, eso es mi gran vez. Porque siempre estoy tocando primero, porque solamente pueden ir los primeros que tienen más fuerza. No me voy a sacrificar y usar el 2%. No quiero ganar. No se prende contra mí, que no me hacen nada de otro. Solo me he hecho un pedacito de baño. Te canto no lo llen de que ya lo maté. Pero el día, toma Kiko, toma, muerete Kiko. Tomate, mato, te empujo. Muerto, Thanos. Resete no, ¿no? no no lo tenemos que no importa hola Dominic oh muere tu muere tu muere vino se murió muere tu mate y también en el próximo video voy a tener 7 y me faltarán 3 videos mas no, 2 minutos mas para que pueda llegar aca ponle like para que pueda llegar aca y subirme a este coheto mentira no me puedo subir pero me voy a ir en el espacio voy a tener mucha fuerza bueno me quedé callado porque me habían me habían llamado me habían llamado para con no solamente me habían llamado pero no he escuchado porque de lo que yo estoy grabando y se me va a salir un diente no se porque pero no voy a sacar mi diente toma toma no 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 Toma 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 Otra vez Otra vez Pum Ha caído Hasta Venga Un ejercicio Ahora ¿Qué hay? Muy bien Ya salió Mentira No salió Voy a hacer un corte Pero no me importa Toma corte Comencem Mi nueva intro está bien chevere No no sé No sé Bien Ya le pongo like Paso comentarios Si me pongo Pongo Like Y no se olviden de ponerle campanita No se olviden de ponerle campanita Mira las notificaciones y que ponen todas para que si pueda ver con todos mis videos hasta cuando yo grabe Y eso es todo Y todavía no comenzamos el video Estamos comenzando en Roblox Espero comenzar a mi intro En Barrow Stars Hoy les quería decir que ahora tengo a rangos más fuertes porque estaba jugando ayer y hoy día entonces puede ser que no alcanza porque mi máximo son 10 minutos pero voy a superar el video que voy a jugar 30 minutos y el video se puede llamar ¿qué jugando? 30 minutos Roblox y Brawl Stars mentira, si no me voy a poner jugando voy a poner peleando y derrotando porque estaba peleando y también lo estoy derrotando muérete ¿quieres darle una paliza? a ver si cuánto es ahí ya estaba arriba creo que está 6.432 la persona que está corriendo tan rápido miren esa pelea mundial no, no sé, no importa está ahí está abriendo los estoy haciendo ganas vamos a tomar hola hola amigos sí sí 10 oh bien mátale 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 a su mátale a él mátale a mí mátale a mí mátale 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 te Nunca quieres estar cuidando, sabes que eres más fuerte que tú, ¿no? ¿Y sabes que esto cuando empiezas a estar un tonto? En serio... ¿Que no es bueno peleando? No... ¡Supremo que yo os amo, ahí va! ¡Vamos, supremo que yo os amo! ¡Párate ya! ¡Pum! ¡Ya! ¿Qué? Oye, ¿qué? ¡Soy súper sin... ¡Ya! ¡Pum! ¡Oh, toca el tiburón! ¡Taca el tiburón! ¡Está saliendo! ¡Está saliendo! ¡Ay! ¡Ay, ay! Y luego... ¡Uh! ¡Ya! Oye, ¿qué? ¿Pero qué se quedó? ¡Ay, mira, mira! ¡Ay, mira, mira! ¡Ay, pero cómo maté! ¡Se mata! ¡Y ahí... ¡Voy! ¡Pum! 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 ¡Tú eres el...! ¡Pum! 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 ¡Cá está! ¡Aca está! Acá estás, no? ¡Tú eres... ¡Pum! ¡Pum! ¿Qué? ¡Pum! ¡Pum! no es tanto no es tanto esto no es tanto esto nivel 3 no sé pero ay perdón no 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 no